Arranca las competidoras de la quinta en Golden Gate Field, retrasa en la partida la favorita Ups, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna del 4, a tomar la punta, ataca Mirasco, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera Lovely Brian, en el cuarto intenta acercarse a Anas Ger, junto a ella viene apareciendo la número 3 Susie Krupp, penúltima para el 2, Hang On, mientras que la favorita Ups, esta última, buscó fuera a su jinete Santos Rivera, tratando de recuperarse desde la última colocación, Aylai está adelante, 22-4, el primer cuarto de milla, Mirasco está en el segundo, Lovely Brian está en el tercero, en el cuarto Susie Krupp, en el quinto intenta acercarse a la número 7, Anas Ger, desde el fondo empieza a acercarse a la favorita Ups, mientras que el 2, la lleva Hang On, continúa en el último lugar, se defiende Aylai, Aylai está adelante, ataca por fuera Mirasco, en el tercero se acerca Lovely Brian, en el cuarto Susie Krupp, en el quinto mejora Ups por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, es la quinta de la tarde, Aylai está crecida en la punta, ventaja de tres cuerpos, insiste para el segundo Mirasco, atropella ahora Ups por la parte externa para el tercero, pero está escapada el 4, la pupila de Dan Markle con Kevin Orozco y les gana galopando 5, 6 cuerpos, muy fácil, parando, ganó Aylai número 4, en el segundo para el 3, la yegua Susie Krupp ha pareado con Mirasco, cuarto para Anas Ger. Gracias. 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 Gracias.